Hola que tal mis queridos amigos, en este video voy a descargar Windows 11 24H2 RP desde la página oficial de Windows Insiders. Si en caso no quieras registrarte en Windows Insiders, también te estaré dejando las ISOs en la descripción para que puedas descargarlas de manera directa. Esas ISOs estarán disponibles por un par de meses. Una vez descargadas, procederemos con la instalación de Windows 11 24H2 RP en una máquina virtual para que vean cómo es, para que vean el proceso de instalación. En el tema de las funciones y las nuevas novedades, de eso ya hablé en un video anterior que les invito a que vayan. Bueno, dicho esto, comenzamos. Ingresamos a este enlace, el cual te lo estoy dejando en la descripción, para poder descargar las ISOs originales de Windows Insider Preview. Bueno, obviamente si es que no estás registrado, te va a pedir que pongas tu cuenta, pero en mi caso, como si estoy registrado con mi cuenta de Microsoft, pues me va a aparecer esta pantalla. Acá nos dan unos avisos importantes, el cual nos recuerdan que probar una versión temprana como esta puede ser arriesgado. Es por eso que se recomienda instalar esta versión en una máquina virtual o en una segunda PC que no sea la principal. Si quieres dejar de usar Windows Insider Preview y volver a la versión anterior, a tu Windows normal, pues si has instalado Windows Insider mediante la reinstalación, no hay ningún problema, se puede hacer con facilidad, pero si has formateado y nuevamente instalado Windows desde cero, pues vas a tener que nuevamente formatear e instalar el Windows normal. Acá escogemos la edición, vamos a escoger la Insider Preview, la compilación 26100.560. Esta es la Release Preview, vamos a seleccionarla, confirmar, seleccionamos el idioma, hay dos españoles, español o español México, de acuerdo a la versión original que tengas. Le damos a confirmar, acá validamos que todo esté bien, estamos descargando la compilación 26100.560, español México, correcto. Le damos a 64 bits, descargar y como pueden ver, ya está descargando, tenemos que esperar. Listo, ya tenemos la ISO descargada, ahora vamos a probar estas ISOs en una máquina virtual, yo voy a usar VMware 17. Procedemos a abrirlo, pero antes de comenzar, no cometas el error de activar Windows con software pirata, eso pone en peligro tus archivos y puede ser la causa de los errores que tienes en Windows. Yo recomiendo a CaseFan, una plataforma donde podrás obtener licencias originales de Windows, Office, Juegos y Software. Seleccionamos el producto a comprar, aplicamos el código de descuento que te estaré dejando en la descripción, mira cuánto me descuenta, el pago se puede realizar con PayPal, la licencia te llegará al correo, copiamos y pegamos la licencia y tendremos Windows activado para siempre, gracias a CaseFan. En VMware 17 vamos a proceder con la instalación, vamos a crear una máquina virtual, vamos a seleccionar la imagen, yo personalmente la tengo ubicada en escritorio, vamos a seleccionar la versión 24H2 Release Preview, le damos siguiente, next. Seleccionamos Microsoft Windows y acá buscamos Windows 11, obligatorio buscar Windows 11, está arribita, le damos a siguiente. Seleccionamos aquí para ubicar nuestro sistema virtual, pueden dejarlo igual, pero yo personalmente tengo un lugar específico donde almaceno todos mis sistemas virtuales. Le damos siguiente, aquí lo dejamos tal como está, le agregamos una contraseña de 8 dígitos, puede ser del 1 al 8, es obligatorio la contraseña para poder encriptar el equipo. Le damos siguiente, 64 GB correcto, le damos siguiente. Esperamos unos segundos y le damos a editar para validar que tengamos los componentes mínimos para que de esa forma sea compatible Windows 11. Mínimo 4 GB de RAM, correcto, si en caso tengamos menos, lo aumentamos. Tenemos en procesadores 2, perfecto, tenemos disco duro de 64 GB, correcto. Y esto de acá, obligatoriamente tiene que estar presente, este es el TPM señores, sí, si en caso no esté presente el TPM, vamos a tener que irnos para la parte de arriba. Exacto, para opciones, Access Control, le agregamos una contraseña y una vez puesta la contraseña, seleccionamos acá y le damos a agregar, Adds. Seleccionamos el TPM y le damos a finalizar. Pero como en nuestro caso está todo correcto, simplemente le damos a OK. Ahora sí, Play para instalar Windows 11 24H2 Release Preview. Aquí vemos como la interfaz de instalación ha cambiado un poco, no es nada del otro mundo, simplemente buscamos nuestra región, Siguiente, Siguiente, Aceptamos, Siguiente, No tengo clave de producto. Esperamos unos segundos, seleccionamos la edición que queramos, yo instalaré el Windows 11 Pro, le damos a Siguiente, Aceptar. Como pueden ver, también ha cambiado la interfaz donde se particiona los discos. Bueno, como es una máquina virtual, le damos Siguiente nomás, no hay nada que particionar. Acá nos deja claro que se va a instalar Windows 11 Pro y no va a mantener nada, le damos a Instalar. Y aquí estamos instalando Windows 11, es una nueva interfaz, lo que nos está apareciendo, no es nada del otro mundo, simplemente tenemos que esperar a que llegue al 100%. Esto puede demorar entre 30 minutos a una hora, si en caso tengas un disco mecánico. Este proceso va a hacer que el equipo se reinicie varias veces, todavía sigue instalando, tengamos paciencia. Y una vez acá en este reinicio, ya tenemos Windows instalado, ya podemos retirar nuestro medio de instalación, porque viene la configuración. Acá escogemos nuestra región, nuestra distribución de teclado, Omitir. Va a comprobar actualizaciones, ya que tenemos el internet conectado, Omitir por ahora. Personalmente, yo lo ubico siempre en Configurar para uso personal, aparte es una máquina virtual. Siguiente. Va a seguir buscando actualizaciones, esperamos con paciencia. Acá vamos a tener que iniciar sesión, sí o sí, es obligatorio. Hay métodos, obviamente, para omitirlo, pero eso ya será para otro video. Pero en este caso, en la original, en la ISO original, nos va a pedir que pongamos nuestra cuenta de Microsoft. Yo sí me acuerdo mi cuenta de Microsoft. Le damos, inicio, pongo mi correo, pongo la contraseña. E iniciamos sesión. En este apartado, vamos a crear nuestro pin. Acá, lo que yo estoy haciendo, es intentar crear un pin del 1 al 4. Pero no me lo acepta. Tiene que ser complejo, tiene que ser números aleatorios. Para eso, es importante tener buena memoria, o en todo caso, anotarlo en un papelito escondido. Perfecto. Ahora sí me aceptó. Le damos acá, siguiente, siguiente, siguiente. Aceptamos. Acá nos va a aparecer todos los equipos, el cual están asociados con nuestra cuenta de Microsoft. Como es una máquina virtual, lo voy a configurar como un equipo nuevo. Acá le damos, omitir. Omitir. Ahora no. Rechazamos todo lo que se nos pida para avanzar rápido con el proceso de configuración. Rechazar. Y una vez hecho eso, tendremos Windows 11 24 H2. Antes, vamos a instalar un drivers, que por defecto VMware 17 te lo entrega. Vamos a ejecutar, es como si introdujéramos un CD. Vamos a ejecutarlo directamente. Es un controlador para toda máquina virtual, que necesita un sistema operativo para que funcione de manera óptima. Me está pidiendo que finalice, luego me pedirá que reinicie, le doy que sí, y procederá con el proceso de reinicio. Vamos ahora a configurar la pantalla, subiéndole más la resolución a 1920 x 1080. Una vez hecho esto, conservar cambios. Está un poco grande por lo que veo, voy a seleccionar ahí, para que se pueda ver en toda la pantalla. Perfecto. Ahora sí, validamos la versión que hemos instalado. Tenemos la versión 24 H2, compilación 26100.712. Y listo. Ahí les dejo carta libre para que, por ustedes mismos, puedan explorar, puedan ver las nuevas configuraciones, las nuevas funciones que se ha agregado. Recuerden que, en la descripción, tengo un video en la cual hablo sobre las nuevas novedades y las nuevas funciones que están viniendo en la versión 24 H2. Recordemos que no todas las funciones están activadas. Con el paso del tiempo, con el paso de las actualizaciones que llegan cada mes, pues se irán habilitando algunas funciones. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final de este video. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quieren dar su punto de vista o si es que le ha funcionado el video, les invito a que me lo hagan saber en los comentarios, ya que eso me ayuda mucho y también me permite comunicarme con ustedes. Eso es todo conmigo, nos vemos, chau chau. ¡Suscríbete al canal!